Desafíos matemáticos. Cuarto grado. Página 108. Actividad 58. El tema se llama Hagamos cuentas. Consigna. En equipos, escriban las operaciones para resolver cada problema y calculen los resultados. Vamos con el primer problema que es el inciso A. En el inciso A nos dice, para ir a la Ciudad de México a Cuauhtla, Julián gastó 150 pesos en gasolina, 218 pesos en caseta de cobro y 65 pesos en una comida. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto gastó en total? En el inciso A nos dice, que Julián fue de la Ciudad de México a Cuauhtla. Y gastó en gasolina, en caseta y en comida. Ahora bien, nos dice que Julián gastó 150 pesos en gasolina. Ok, gastó 150 pesos en gasolina, ¿verdad? Vamos a ordenarlo con unidad, decenas y centenas, para ir ordenando cada número donde debe corresponder. Ahora sí, tenemos 218 pesos en caseta. 218 pesos en caseta. Y tenemos 65 pesos en una sola comida. Una comida. ¿Sí? 65 pesos. Sumamos todo, ¿verdad? 8 más 5, 13. 3 y llevo 1. 5, 6 y 6, 12. Y una que llevamos 13. Ponemos 3 y llevo 1. 2, 3 y una que llevamos 4. Entonces, Julián gastó 433 pesos. Eso fue lo que Julián gastó. Ponemos que Julián gastó 433 pesos. ¿Ya? Ahí está. Esa es la respuesta correcta del inciso A. Ahora vamos a ver el problema que sigue. El ejercicio que sigue es el inciso B. En el inciso B nos dice, el día que Julián fue a cuauta, llevaba 500 pesos. ¿Cuánto le sobró? Ok. Dice que Julián llevaba 500 pesos. Ahí está. 500 pesos llevaba Julián. No llevaba más. Solo eso llevaba. Ahora, ¿cuánto le sobró? Si Julián gastó 433. Pues solamente vamos, vamos a restar a 500 pesos. Le vamos a quitar 433. ¿Ya? Y veremos cuánto le sobró. Al fin, hacer un ejercicio 3 no se puede. Le prestamos uno a este y sería 10. Sería 10, ¿verdad? A 10 le quito 3, me queda 7. ¿Ya? Ahora, a 0 le quito 3 tampoco se puede. Necesito prestar un 1 a este. Para que quede 10, ¿verdad? Queda 10, pero como ya le prestó 1 a este, entonces quedé 9. A 9 le quito 3, me queda 6. Y este quedó 4, porque le prestó 1 a este. A 4 le quito 4, me queda 0. Entonces, a Julián le sobró, a Julián le sobró 67 pesos. ¿Ya? Julián gastó 433 pesos, el inciso A, y pagó como uno de 500 pesos que tenía, y le sobró 67 pesos. Esa era la respuesta correcta del inciso B. Ahí lo tenemos. Vamos a sumar bien y a ordenar bien los números para que nos alcance bien esa operación. Ahora vamos con el ejercicio que sigue, que es el inciso C. En el inciso C nos dice, Julián debe ir de la Ciudad de México a Cuauhtémoc durante 15 sábados. Va y regresa en su coche el mismo día. Y solo come una sola vez en Cuauhtémoc. Ahora, la pregunta es, eso es lo más importante. ¿Cuánto dinero va a gastar Julián en transporte y comida durante 15 sábados? ¿Ok? Nos dice que Julián fue durante 15 sábados de la Ciudad de México a Cuauhtémoc. Esto es en un solo día. ¿Ok? Y una sola comida. Pero esa vez fue nada más. Una sola vez. Ahora Julián fue 15 sábados. 15 veces. ¿Ok? Entonces ahí ya se multiplica todo esto. La pregunta que ellos nos hacen, porque ellos quieren saber cuándo gastó Julián en transporte y comida. ¿Ok? Vamos sobre esa pregunta. ¿Ok? Dice que Julián gastó 150 pesos de ida y 150 pesos de regreso. Entonces sería 150 y 150 serían 300 pesos que Julián se hizo. Ahora, 150 por 2 es igual a 300 pesos que se gastó Julián solamente de gasolina. Ahí está. Esto es de gasolina. Lo que se gastó Julián. Ahora, de comida, Julián gastó comida. Esto es gasolina, ¿verdad? Gasolina. Ahora de comida, Julián gastó 65 pesos de comida. ¿Ok? 65 pesos de ida y 65 de vuelta, quiere decir que gastó 65 y 65, 130. 65 por 2 que es ida y vuelta, es igual a 130. Eso fue lo que gastó Julián en comida. Por día, esto es, esto es, por un día. Un día. Eso gastó Julián por un día. 300 pesos de gasolina y 150 pesos de comida. ¿Qué me está pidiendo la pregunta? ¿Cuánto gastará en transportes? Ahí está, transporte 300 pesos. ¿Y cuánto gastará en comida? 130 pesos por día. Ahora, lo más importante viene ahorita. Dice que fue 15 sábados. 15 sábados. 300 por 15. 300 por 15. Lo multiplicando nada más. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. Y sumamos. 0, 0, 5, 3 y 1, 4. Son 4,500 pesos en gasolina. Esto es gasolina. Por los 15 días. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto gasto en comida? 130 pesos de comida por cada día. Pero son 15 días. 15 por 15. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15. Llevo 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. 0, 5, 6, 3, 9 y 1. Gastó 1950 en comida. 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 Ahí está. En comida trató 1950. Ahora, ¿cuánto gastó el total? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto gastará el transporte y comida? Vamos a ver. Ya tenemos comida y ya tenemos el transporte. Ahora solamente vamos a sumar 4,500 pesos que fue en gasolina y 1,950 pesos que fue en comida. Sumamos 0, 5, 9 y 5, 14. ¿Cuánto? Llevo 1, 4, 5 y ahora le damos 6. Sería 6,450 gastó o gastará el transporte y comida. Esa es la respuesta correcta. Ponemos respuesta. Y eso es todo. Pon el inciso C. Muchos, tal vez, piensen en la caseta. Tal vez, en otras soluciones, piensen en caseta. Pero, ¿qué me está pidiendo aquí? Solo un transporte conmigo. No me está pidiendo tampoco caseta. En ningún momento me está pidiendo caseta. Por lo tanto, yo no tengo por qué meterlo. Si a mí me piden agua, agua le doy. Si a mí me piden comida, comida le doy. Pero si no me está pidiendo caseta, no tengo por qué meterlo. Solamente transporte y comida. Repito. Y la respuesta correcta es 6,450 pesos. En el inciso D nos dice, el automóvil de Julián recorre aproximadamente 12 kilómetros por cada litro de gasolina. La pregunta es, ¿cuántos litros necesitaría para recorrer 180 kilómetros? Ok, nos dice que Julián tiene que recorrer 180 kilómetros. 180 kilómetros. Ahí tenemos, 180 kilómetros. Pero, por cada litro, un litro de gasolina es igual a 12 kilómetros. Ok, nos dice que Julián tiene que recorrer 180 kilómetros. Y su carro recorre o gasta de gasolina por cada litro de gasolina, está recorriendo 12 kilómetros. Un litro. Ok, nos dice que Julián va a recorrer 180 kilómetros. Entre 12 kilómetros es un litro de gasolina. Entre 12, entre 12 kilómetros. ¿Ya? Cada litro de gasolina son 12 kilómetros. Dividimos, solamente vamos a dividir 180 kilómetros entre 12 y eso es todo. Entre 12 es igual a 1, ¿verdad? 1 por 2, 2. Para 8, 6. 1 por 1, 1. Para 1, 0. Bajo el número que sigue, 0. Este es igual a 5. 5 por 2, 10. Para 10, 0. Llevo 1. 5 por 1, 5. Y una que llamo, 6. Pasé, 0. Y ahí se acaba. Esto es igual a 15 litros de gasolina. Necesita Julián para llegar a ese recorrido. Repito, porque un litro son, un litro son 12 kilómetros. 2, 24, 3, 36, 48, 60. 5 litros son 60. 60 son 5 litros. Y 60 más. Y 60 más. Son 60 y 60, 120 y 60, 180. ¿Cuántos litros fue entonces? 5, 10 y 15 litros. Ahí tenemos 15 litros. Es la otra manera de representar las fracciones cobinágenes. Y eso es todo. Así fácilmente lo podemos resolver.